El Ayuntamiento de Albacete convoca 41 plazas de empleo público, 4 de personal laboral y 37 de personal funcionario. En un periodo de dos años se desarrollarán las bases y las convocatorias de exámenes por oposición libre. Por unanimidad, y esto sí es unanimidad de todos los grupos políticos, el sistema de provisión de las plazas ha sido el sistema de oposición libre. Podríamos haber optado por el concurso oposición, pero hemos optado por la oposición libre. Por un convencimiento claro de que tenemos que crear oportunidades para los ciudadanos de la provincia y para los ciudadanos de Albacete. Plazas para arquitectos, letrados, conserjes y sobre todo ocho de policía local, seis de oposición libre y dos que se cubrirán por el sistema de movilidad. Las de policía local serían las primeras que se convocarían. Queremos que los exámenes estén realizados y las notas fuera, o sea, los funcionarios incorporados en el plazo de octubre-noviembre de este mismo año, puesto que, como saben, estos candidatos tienen que pasar por la Escuela de Seguridad Ciudadana en Toledo, tienen que hacer un curso de tres o cuatro meses, con lo que si no, no podríamos tener la incorporación hasta el año 2018. La oferta de empleo público también incluye siete plazas de bombero, una de sargento y una de cabo para el servicio de extinción de incendios. La oposición se convocará en mayo del año que viene. El Ayuntamiento tiene previsto sacar otro paquete de plazas de empleo público.